Bien, ya lo tenemos en línea al arquero de San Martín de Tucumán, Darío Ignacio Sand. Darío, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenos días. Todo bien, todo tranquilo. Bien, gracias por atendernos. Bueno, el motivo de la entrevista con vos es, primero, la gran actuación que estás haciendo defendiendo el arco del santo tucumano. Y bueno, estás cerquita de romper un récord en el fútbol argentino. Bueno, bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que sí, estamos cerquita de romper ese récord, pero bueno, tranquilo, ¿no? Tranquilidad, porque bueno, tengo claro y bueno, el equipo también tiene claro que el objetivo es otro. Así que bueno, si se da, bienvenido sea. Yo la verdad que quería, bueno, lograr el récord del club, que ya lo logré hace algunos partidos. Así que bueno, contento ya con eso. Bueno, y qué más, ¿no? Que te felicite y te acompañe tu hermano José, José el Pepe San, ¿no? Sí, 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 bueno, mi hermano siempre está, la familia siempre está, así que bueno, feliz por eso. Bien, y yendo más al equipo, a San Martín de Tucumán, ¿cómo lo ves al santo en esta dura primera B nacional? Que bueno, van partido tras partido. Sí, sí, no, me parece que el equipo está bien, me parece que el equipo está bien, pues fuimos mejorando en muchos aspectos, siempre estuvimos ahí arriba, aprendido. Bueno, ahora creo que por ahí sacamos una pequeña brecha con algunos perseguidores ahí atrás también, así que eso es bueno. Y bueno, mejorando, mejorando seguramente ahora en la segunda ronda, la segunda ronda va a ser mucho más difícil todavía, porque bueno, los equipos se conocen mucho más, así que bueno, iremos partido a partido a tratar de llegar a esa final. Hola Darío, acá te saluda Lucas Bezani, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Lucas? No, no hay por qué. Te quería consultar sobre cómo es el famoso traductor de director técnico, recordando que tuvo grandes pasos por Godoy Cruz en primera y siendo muchos años ayudante de Bielsa, ¿cómo es en el día a día él como técnico? Sí, Diego es muy meticuloso, muy, la verdad que muy de estar mucho en los detalles, la verdad que estamos contentos con él, ¿no? Estamos muy contentos, porque bueno, está mejorando mucho individualmente a todos, entonces eso es muy bueno. También es un técnico muy respetuoso, que también escucha las opiniones de nosotros, abierto, así que muy trabajador, sobre todas las cosas, muy trabajador. Así que estamos felices con el entrenador que tenemos. Bien, Darío, repasando un poco tu carrera como arquero, empezaste en Rampla Juniors, después pasaste a Huracán de Tres Arroyos, pero hasta llegar a, bueno, a varios equipos importantes, ¿no? ¿Cómo fue también jugar en este caso, en tus inicios, en Rampla Juniors de Uruguay, un equipo de otro país en donde el fútbol no es tan competitivo como en la Argentina? Sí, sí, no, y además a mí se me hizo difícil, ¿no? Se me hizo un poco difícil, porque bueno, era la primera vez que era joven y era la primera vez que salía de Argentina, y bueno, se me hizo un poco complicado, pero como decís vos, la verdad que no sé cómo estará ahora Rampla, pero ojalá que mejor, pero en ese momento la verdad que era muy limitado todo, muy, muy, muy diferente a un club de Nacional Veo Primera División acá, así que... Pero bueno, me sirvió para seguir fuerte la cabeza, volver, y bueno, tenía que empezar de cero, ¿no? Así que bueno, lo fui haciendo de a poquito. ¿Cómo sentís el apoyo, el cariño del hincha de San Martín de Tucumán, uno de los más apasionados del fútbol argentino? Sí, acá la gente es muy, muy, muy pasional. No, feliz, contento, la verdad que desde un primer momento la gente me recibió muy bien, y me da su apoyo siempre, acá, bueno, te hacen sentir en todo momento, cuando salís a la calle y demás, así que, nada, feliz, feliz, la verdad que muy agradecido a toda la gente que me brinda su cariño. Y bueno, ¿qué sensaciones tenés? Digamos, por ahora el ascenso a la Primera División todavía está un poco lejos, pero ¿se tienen confianza, se tienen fe de que pueden volver a la máxima categoría del fútbol argentino? Bueno, ese es el objetivo, ¿no? Ese es el objetivo que nos propusimos a principio de año. Y bueno, me parece que estamos recorriendo el camino de buena manera. Obviamente que siempre hay cosas para mejorar y hay que seguir afianzando lo bueno que está teniendo el equipo. Va a ser dificilísimo y bueno, y como dijiste vos, no regalar nada, partido a partido, y bueno, obviamente siempre teniendo eso en la cabeza, ¿no? Que el objetivo de San Martín es tratar de jugar la final y bueno, tratar de hacer la Primera División. Así es. Darío, muchísimas gracias por estos minutos, mucha suerte para lo que se viene, y te mandamos un abrazo desde Rosario, Santa Fe. Bueno, bueno, muchísimas gracias, un fuerte abrazo también para ustedes y mucho éxito. Igualmente. Saludos. Saludos.